La Secretaría de Turismo de Nariño invita a la ciudadanía a visitar la costa pacífica nariñense, donde podrán vivir experiencias como el avistamiento de ballenas corobadas y de aves exóticas, además practicar buceo y disfrutar de la gastronomía inspirada en la comida de mar. Entre los meses de julio y octubre cada año, las ballenas corobadas, luego de recorrer 8.500 kilómetros desde la Antártica y el sur de Chile, llegan a la costa pacífica colombiana. Quienes disfruten de este maravilloso fenómeno de la naturaleza tengan en cuenta contratar operadores turísticos formalizados, quienes portarán en las embarcaciones un banderín de color azul con los distintivos de autorización de avistamiento de ballenas, participar en la charla de exposición sobre avistamiento responsable brindada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, estar acompañado por un intérprete local. Si se encuentra solo en una embarcación en el área de avistamiento, se sugiere que no permanezca por un tiempo superior a 30 minutos. El acercamiento debe realizarse lento, de forma paralela y siempre por detrás de la ballena. Es indispensable tener una distancia de 200 metros sobre los individuos y usar chalecos salvavidas mientras permanezca en la embarcación.